Bienvenidos un día más al canal de GCN en Español. Hoy tengo en mis manos la bici del velocista colombiano Sebastián Molano. Así que se las enseñaré. Vamos a ver. Sebastián Molano es un ciclista colombiano que ahora corre para el equipo UAE. Ha empezado su carrera como ciclista en la pista, pero ahora su fuerte son los sprints masivos en la carretera. Y ya nos lo demostró usando exactamente esta bicicleta para ganar tres etapas en el Tour Colombia de este año. Seguramente que veremos esta bicicleta ganar muchos sprints más esta temporada. El cuadro que lleva es el concept de la marca italiana Colnago, de un color negro personalizado para el equipo con el logo del UAE en rojo como también la bandera del equipo. Una pintura muy simple, pero en mi opinión queda muy elegante, con la tija acoplada de la marca Deda y el sillín prólogo Scratch MS. Molano tiene 25 años y mide 1,83, por lo que lleva una talla de bicicleta 53. Lleva el cableado por dentro y al igual que la bici, muy elegante y de aspecto muy limpio, con una potencia de 14 centímetros y manillar de 40. Ambos de la marca Deda y con una cinta de manillar negra de Colnago. Está montada con el grupo Campanolo Super Récord y lleva ruedas Campanolo Bora WTO de 45 milímetros de ancho, con neumáticos Victoria Corsa Tubless Grafeno 2.0 de 25 milímetros. Y vemos aquí que Molano ha escogido llevar frenos de herradura, algo que ya no es muy habitual esta temporada en el pelotón internacional. ¿Será por el peso o porque prefiere la sensación del frenado? Te tendremos que preguntar. En cuanto a los desarrollos, Molano lleva un plato 53-39, con unas bielas de carbono super récord de 172.5, con pedales Keo Blade de carbono y un piñón 11-29. Aunque esto siempre va a depender del perfil de etapa, ya que es muy común cambiar de desarrollo si la etapa es muy montañosa. Algún detalle a mencionar es que aquí vemos que lleva el chip azul en la horquilla derecha de su bicicleta, que sirve para cronometrar el tiempo en las etapas del Tour Colombia, al igual que su dorsal número 14, que llevó este año en esa carrera. Lleva portavidones Elite Beacon, de carbono negros con blanco, un medidor de potencia Stages y la pegatina con su nombre en el cuadro, al igual que pegatinas de algunos de los sponsors del equipo. Y ahora sí, vamos a medirla de altura del sillín, 77 centímetros. La diferencia del sillín al manillar es de 61 centímetros. Luego la diferencia entre manillar y sillín es de 16 centímetros. La hora de la verdad, hay que pesar esta belleza. 7,450. Pues esta ha sido la bicicleta del velocista Sebastián Molano. Seguramente lo veremos ganar muchas etapas y muchas carreras. No se lo pierdan. Toquen la campanita y les enseñaremos muchas bicis más. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete!